Existe abierta por parte de la Procuraduría General de Justicia una investigación de bandas dedicadas a la trata de personas que explotan sexualmente a menores de edad y mujeres en la carretera Saltillo-Monterrey y Saltillo-Torrión y otras del Estado. El gobernador Rubén Moreira Valdés confirmó lo que denunció Rocio Orozco sobre estas bandas y dijo que ya las autoridades hacen su trabajo para su captura. Sí, traemos una investigación, pero ahí yo no diría mucho, pero le estamos poniendo atención a ese tema. Hemos pedido la colaboración de ella con el conocimiento que tiene y decirles a todos que esto está ligado siempre a temas que son muy peligrosos para la comunidad, por el daño que le ocasionan a esa persona y por lo que generan alrededor de eso. Sí, sí me quisiera reservar porque ya tenemos investigación avanzada y entonces no quisiera decir algo que la entorpeciera. Lo que sí les puedo decir es que nosotros la detectamos, detectamos esa enorme posibilidad y la estamos combatiendo. El gobernador también denunciaba una situación similar en la carretera Saltillo-Torrión. Sí, también se está poniendo atención. El gobernador señaló que en otra carretera del estado también hay un problema como el que existe en las carreteras Saltillo-Torrión y Monterrey-Saltillo. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.